¿Cómo te va, querido Patricio? Bienvenido a Venus Media. Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa. Gracias por invitarnos. No, por favor. Felicidades por un triunfo favorito. Gracias, gracias, camarada. Estamos muy contentos, estamos muy eufóricos. Pero bueno, en fin, por fin se dio, lógicamente también. Bueno, Patricio, queremos saber un poquito más acerca de la banda, mi buen amigo, porque, bueno, después vamos a escucharlos también. Pero queremos saber un poquito más acerca de esta banda, de hace cuánto están, por ejemplo, tocan, según lo que tengo entendido, es que tocan una mezcla de rock, blues también. Contanos un poquito más. Sí, bueno, la banda se formó en el año 2012. Ya tenemos ya un buen tiempo recorriendo todos los locales y escenarios del país. Tocamos un estilo, yo le catalogaría como rock pop y también tiene un poco de blues rock. Son los estilos que mejor identifican a la banda. Sí, pero tienen ya unos cuantos años, mi buen amigo, ¿eh? Batallando, ¿verdad? Batallando. Realmente. Bueno, y bueno, ¿cuáles son sus tipo influencias, vamos a llamarlos? Y mira, la verdad que hay influencias muy diversas porque nos encanta, por ejemplo, a varios miembros a la banda, nos encantan los Beatles, Creedence, Tom Petty, Led Zeppelin. Vamos siempre ahí por los 60, 70 estamos, pero también escuchamos mucho lo que sería el rock de los 90 también. Hay de todo. Lo estoy escuchando ahí de fondo, algo bien, bien Creedence, bien Creedence están sonando ahí, ¿eh? Pero bien, bien, ¿a quién nos gustan esas bandas legendarias, por supuesto? Bueno, y contanos, ¿tienen discos ya? ¿Los queremos conocer un poquito más? Sí, contamos con dos materiales que están disponibles en todas las plataformas, Spotify, Deezer, Apple Music. Así que son dos especies, uno tiene cinco temas, se llama volumen uno, y el otro se llama volumen dos, que tiene cuatro temas. Y actualmente estamos trabajando para un tercer material, pero toda esta situación actual hizo que se retrasara un poco nuestro trabajo. También tenemos un material en vivo en YouTube disponible, tenemos dos videoclips. Hay material, hay material de la banda. Claro, Patricio, porque ahora, como en este tiempo más bien, quitemos la pandemia, quitemos la pandemia del lado, pero que ha atrasado mucho el laburo de muchas bandas. Pero a lo que voy nada más es de que en estos tiempos nuevos, como que una canción tiene que venir acompañada de un video. Porque es así, porque bueno, hoy día la música ya ha cambiado, y si puede ser una muy buena canción, pero si no tiene video, es muy difícil, ¿no? Es así mismo, lo ideal sería siempre acompañar los temas con videoclip, además de mucha publicidad en todos los medios. Porque si no haces un muy buen tema, pero puede quedar perdido, no va a llegar a la cantidad de gente que vos esperás. Esa es la verdad. ¿Cuántos componen la banda? Disculpame. ¿Entre cuántos están en la banda? ¿Cuántos componen la banda? Somos cinco integrantes, cinco integrantes. Dos guitarristas, un bajista, un baterista y dos voces. Y el otro vocalista, yo soy vocalista principal, y el otro también hace las voces y toca la armónica. Ah, bien ahí, bien ahí. Con tres intercisiones también. No, completísimo entonces, con armónica incluida. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos de aquí a futuro? Mira, como te dije a comienzo de este año, antes que empiece todo esto, el proyecto era lanzar un LP, tipo un primer disco con diez temas, y seguir siempre tocando en el circuito, era tratar de estar en los escenarios grandes. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar en el Coquín Rock del año pasado, en el Reciclarte, en un Asunción y que también estuvimos, y repetir eso, y tocar también en otras ciudades, que es muy importante para nosotros. Pero hoy en día, con el contexto que tenemos ahora, igual estamos trabajando para lanzar algo, pero ya encarando a fin de año. Claro, pero Patricio, ¿los diez temas, las diez canciones ya están escritas, ya fueron tocadas, o la van a ir escribiendo ahora por el camino? No, son temas que ya existen, ya fueron tocados en vivo, ya están escritos los temas. Algunos se escribieron a comienzos de este año, pero los temas ya están. Es cuestión de grabar, realmente. Vos sabés que lo que mencionabas recién es muy importante salir un poquito acá de Asunción, a lo que voy es de Asunción, porque viste que, va, Asunción y el Departamento Central quizás, porque el público en el interior como que tiene un plus diferente, porque bueno, a lo que voy es que aquí en Asunción, o en el Departamento Central, nosotros tenemos la posibilidad de verlos, por decirlo, a ustedes, a otras bandas, continuamente. A lo que voy es, qué sé yo, los viste acá en un boliche, después los viste allá en otro festival, después de un par de meses, y demás, pero en el interior como que está esa escasez, entonces cuando van unas bandas de aquí de Asunción al interior, como que se formula ese fanatismo también hacia dicha banda. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo, además de que organizar un concierto en otra ciudad también requiere todo su despliegue, pero para nosotros es muy importante empezar a tocar en otras ciudades que se conozcan nuestra música, porque somos conscientes de que tenemos seguidores en las redes sociales que son así de Villarrica, de Encarnación, te digo porque yo sé por los sorteos, de repente gana, la vez pasada gana una chica de Villarrica, por ejemplo. Ah, buenísimo. Somos conscientes que nos siguen de otras ciudades y queremos también llevar nuestra música a esas personas que de repente les dificulta a veces venir a la capital. Totalmente, totalmente de acuerdo. Patricio, ¿y cómo uno puede hacer para encontrarlos a través de las redes sociales, a través de YouTube? ¿Cómo los encuentra? Sí, Pat, en The Jurassic Band, estamos así en el Instagram, en el Facebook y en YouTube, y además de Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes. Claro, todas las plataformas. ¿El nombre a quién se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió el nombre? ¿Qué estaban haciendo cuando pensaron en este nombre? El nombre se le ocurrió a nuestro baterista que se llama Guillermo Rojas, porque te explico, en la banda, todos son más mayores que yo, y el baterista tiene casi 60 años, y el bajista es mi papá, que tiene 66 años. Entonces es como que estoy rodeado de jurásicos, y los otros mismos también son mayores, por eso a él se le ocurrió el nombre. Che, ahora estoy viendo la foto, ¿me estás jodiendo que tu viejo es el bajista? Es mi papá del bajista. ¡Qué calificados! No, no, fantástico, y sí, porque estoy viendo las imágenes, las fotos, y como que hay dos generaciones se juntaron ahí, dos generaciones, porque bueno, como bien lo menciona el bajista, después lo veo a otro señor también, toda la onda, toda la onda mal, toda la onda mal ahí, el baterista es, el baterista ahí, toda la onda, y después estás vos con, creo que un par ahí también que son más jóvenes. Sí, sí, son más mayores que yo, pero ya son más contemporáneos, por así decirlo. No, 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 no. Pero sí, aquí mismo hay una mezcla, se crea una mezcla linda así entre las edades y los musicales que escuchamos, y salió esta banda, ¿verdad? Súper bien, no entendemos todo. No, vos sabés que estoy viendo acá, o no sé si vos lo ves, pero bueno, estamos viendo imágenes acá, de diferentes shows también, y está muy bueno, está muy bueno ahí el lookeado de todos también, y el dinosaurio ahí de fondo, no sé, no sé dónde habrá sido eso, pero con la imagen de un dinosaurio, de un tiranosaurio ahí también de fondo. Claro, sí, lo que pasa es que para nosotros es muy importante que haya dinamismo en los conciertos, y que la gente se quede con un recuerdo de nuestros shows, y siempre tratamos que esté presente el dinosaurio de la banda. Antes teníamos una mascota que nos acompañaba en todos los conciertos, pero después se perdió en algún boliche, y después descubrimos presentaciones así, como pudiste ver ahí, seguro que es el Cosquín Rock, o Reciclarte o Asunción. Por ahí, porque es un escenario bastante amplio, bastante grande. Así que, qué bueno, vos sabés que ahora nosotros vamos a empezar a rotar también la canción con la cual vamos a salir, y que vos vas a presentarla en un ratito nada más. Y ojalá, y ya de antemano te hago la invitación que cuando pase un poco toda esta onda, ojalá que sea lo más pronto posible, porque para el sector artístico, por sobre todas las cosas, y no hablo solamente de los músicos, hablo de los músicos, de los actores, toda la gente que está vinculada al sector artístico, como que ha golpeado mucho, y lo siga haciendo esta pandemia de miércoles. Entonces, bueno, esperemos que lo más pronto posible volvamos a la normalidad, y tenerlo un día acá en el programa, hermano, vamos a meterle algún acústico acá en la cabina, o ahí afuera, le metemos algún showsito. Sí, me encantaría, por supuesto, sí. Y si próximamente lanzamos algo nuevo, voy a ir ahí, bueno, y vamos a tocar algunos temas, hablar más. Y como vos dijiste, que pronto todo vuelve a la normalidad, que el sector artístico en general está muy golpeado, muy golpeado realmente. Así es, papá, tengan en cuenta que Venumé acá es su casa, así que cuando quieran estaremos aquí pendientes y expectantes a verlos tocar aquí en vivo. Así que te quiero agradecer mucho, querido Patricio, saludos a tu viejo, ahí a toda la banda también, que bueno, vamos a escucharlos ahora un ratito, y nuevamente repetimos para que los busquen a través de YouTube, de todas las plataformas, cuentas de Instagram, redes sociales, seguramente tienen todas también, así que bueno, que los busquen. Claro, la cuenta Orkut Sónico y demás, bueno, ya pasó hace poquito, pero bueno, ahora tenemos todas... Claro, Patricio, te quiero mandar un abrazo enorme, y bueno, te pido ahora que por favor anuncies la canción presente, y digas, esta es la canción, la banda, y salimos con ella, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por recibirnos en tu producción también, que se convirtió conmigo, y esperamos vernos pronto y hablar nuevamente de nuevos materiales.